Hola, hola, ¿qué tal televidentes de Volcánica? Bienvenidos nuevamente a este su programa. Tendremos 30 minutos, los más electrizantes de San Juan de Pasto. Antes de iniciar con nuestro programa, queremos enviar un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, a la gente del departamento del Putumayo que nos miran, por supuesto, a la gente linda de Tumaco, de Ipiales, de Samaniego, de La Cruz, bueno, en fin, un saludo para todos nuestros televidentes, también a la gente linda de Pasto. Igualmente, el saludo para nuestro alcalde, el doctor Eduardo Alvarado Santander, que gracias a él es este programa. Y la realización, por supuesto, de la oficina de comunicaciones con nuestra directora, Alina Costanza Silva. Bueno, muchachos, pues, mucha atención. Hoy vamos a tratar del tema de la televisión digital terrestre, algo que, por supuesto, Pasto será una de las ciudades pioneras de las cuales va a tener esta tecnología. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica de cuándo llega la televisión a Colombia. Llega en el año de 1954, llega la televisión a Colombia, la televisión a blanco y negro, por supuesto. De ahí evoluciona en 1979, cuando la televisión llega a color. Y ahora, en el siglo XXI, pues, ya tenemos la televisión digital terrestre. Esto va a ser muy interesante. Así que, bienvenidos a Volcánica. Y vamos a arrancar con nuestros compañeros. Ahí estaba el señor Rubén, de Perú. Y, por supuesto, Henry, Jorge, ¿no? Él es Jorge. Bueno, nos salimos con ellos a las calles y le preguntamos a la gente que si conoce algo acerca de la televisión digital terrestre. Igualmente, también les hicimos la pregunta que si están enterados que próximamente Pasto va a ser una de las ciudades pioneras de la televisión digital terrestre. Así que nos vamos para las calles con Volcánica y Al Aire. Así es, amigos de Volcánica y el señor Delay, que se refería al tema de la televisión digital terrestre y el nuevo canal que se va a implementar aquí en nuestra ciudad, el canal Veraz Televisión. ¿Qué sabe usted de esto, Henry? No, que es una televisión que viene de alta definición y respecto a eso vamos a preguntar a la gente, a todos los jóvenes, ¿qué saben con respecto a la televisión terrestre que viene ya no por cable? Para que ellos ya puedan mirar los canales de alta definición, como usted bien lo dice, para que miren los canales preferidos, ¿no? El equipo de Volcánica ha hecho una investigación, la cual ha dado como resultado que la televisión digital terrestre cumple con ciertos caracteres. Tiene cinco contenidos por un mismo canal. ¿Qué le parece esto, Henry? No, y además también viene eso ya sin tanto cable, viene ya por vía satélite y eso es algo magnífico que viene ya acá a la ciudad de Pasto y qué mejor que ustedes observen también el nuevo canal de televisión digital que será Veraz Televisión. Vamos a preguntarle a la gente. Sí, mejor vamos a preguntarle, pero hagamos una cosa. Usted les va a preguntar de que si conocen sobre el tema de la televisión digital terrestre y... Usted le va a preguntar acerca si conocen el nuevo sistema de televisión que va a llegar acá a San Juan de Pasto. El nuevo canal de televisión, Veraz TV. Vamos a ver cómo nos va y... Hagámosle. Bueno, pues entonces comencemos a preguntar a la gente acerca de si saben cuál va a ser la televisión digital terrestre. ¿Cómo están, bienvenidos a Volcánica? ¿Sabes acerca de lo que es la televisión digital terrestre? Sinceramente no. ¿Usted, mi señora? No, menos. Bueno, pues sigamos averiguando. Y no, no, no he escuchado sobre... No, no he escuchado. Mi nombre es Jairo Andrade. No conozco nada de la televisión terrestre hasta ahora. Estoy mal informado. Poco conocimiento tengo. He oído que va a cubrir todo el ámbito nacional. Y que va a reemplazar al TV Cable. Sí, pero en realidad no tengo conocimiento, no la conozco. Apenas una información breve. Mi nombre es Jairo Casanova. No, hasta el momento no tengo información, la verdad. La televisión digital terrestre. Yo vi un programa en CNN en Estados Unidos que la televisión digital terrestre está en las paredes. No sé, es decir, que uno puede ver la televisión a través de las paredes de la casa de habitación de uno. Es la idea que yo tengo. Bueno, y como a Henry no sé cómo le fue, me va a tocar a mí preguntar que si conocen acerca del nuevo canal, la nueva tecnología de televisión digital terrestre que se verá reflejada en el canal digital Veraz TV, a cargo de la Alcaldía Municipal de Pasto. Entonces vamos a ver, pero no les vamos a preguntar a las personas que están caminando, sino que vamos a hacer otra cosa y lo vamos a hacer más dinámico. Vamos a entrevistar a las personas que están sentadas en el parque, relajadas, no sé, descansando, pensando en yo no sé qué. Pero preguntémosles a la gente que está aquí. Buenas, ¿y cómo están? Bienvenidos a Volcánica. ¿Ustedes conocen del nuevo canal que se va a llevar a cabo aquí en nuestra ciudad de Pasto, que se llamará Veraz TV? No, no, no estoy en conocimiento. Bueno, muchas gracias. Acá por acá la señora, ¿usted de pronto conoce de la nueva tecnología digital terrestre y el nuevo canal que se va a llevar a cabo aquí en Pasto? No, joven, no tengo conocimiento. Muchas gracias. Bueno, continuemos a ver si acá el señor nos da su opinión. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Usted de pronto conoce de un nuevo canal que llegará a nuestra ciudad que se iba a llamar Veraz Televisión? No tengo conocimiento. No tiene conocimiento. Vamos a ver, sigamos con la gente que está acá. ¿Cómo le fue? ¿Nos fue bien, señor Novales? Pues nos fue bien, gracias a Dios. Ya estábamos trabajando, porque sí, yo también he estado con la gente y estaba pues con ese gran amor por el nuevo canal que va a llegar a esa casa Juan de Pasto. Cansados también porque hemos trabajado mucho. Se les nota, se les nota. Muy bien. Y bueno, esto fue nuestra encuesta con el señor Alex Maya y quien les habla, para que vean que la ciudad tiene poquito conocimiento de este canal, pero va a llegar y va a llegar con fuerza, sí, señores, de parte de la Alcaldía de Pasto para todos ustedes. Esto es Volcánica. Bueno, al parecer la gente está desinformada y mucha gente no sabe acerca de la televisión digital terrestre. Y tampoco saben que Pasto va a ser una de las pioneras, hombre, ¿qué pasa? De antemano ya les contamos para todos nuestros televidentes, mucha atención, que Pasto va a ser una de las ciudades pioneras que va a tener esta tecnología, la televisión digital terrestre. A continuación, en la siguiente sección, Zapping, vamos a explicarles un poco más detallado, un poco, sí, un poco como más para que ustedes puedan entender. Esto es Zapping con Volcánica y la televisión digital terrestre. En Volcánica. Volcánica. Zapping. Zapping. Durante los últimos 10 años, las transmisoras locales de televisión han estado llevando a cabo una importante transición del formato antiguo de enviar señales por aire a un formato nuevo que es más eficiente. La televisión digital implica una imagen más nítida y colorida. Además, también puede implicar una mayor selección, más canales disponibles, con múltiples canales provenientes de la misma estación de televisión. Inicialmente, toda la atención alrededor de la televisión digital estuvo dirigida hacia su capacidad de alta definición. Con cámaras y equipos especiales, las transmisoras pueden transmitir imágenes de pantalla ancha con claridad cristalina, con cinco o seis veces más información acerca de la imagen, y con sonido surround de múltiples canales. La televisión digital de alta definición es ya una realidad para millones de norteamericanos y las televisiones de pantalla plana se venden muy rápido. Las estaciones de televisión ya están planeando el gran cambio, están comprando equipo nuevo y además haciendo otras cosas para sacar ventaja localmente, de los beneficios de la transmisión de la televisión digital. Por ejemplo, un canal local de televisión puede ofrecer varios programas al mismo tiempo. Además de la señal principal proveniente de la red nacional, usted podrá ver un canal del pronóstico del tiempo o un canal con el radar del tiempo. Algunas transmisoras están enviando cuatro programas al mismo tiempo. Para disfrutar completamente de esta nueva tecnología, usted no necesita comprar una televisión nueva. Usted puede continuar usando su televisión actual y su antena para recibir señales por aire, pero necesitará un convertidor de televisión digital, como el RCA-DTA-800, para recibir las señales de televisión digital. Más pequeño que un libro de pasta dura, el convertidor de televisión digital RCA se conecta a su antena y a su televisión para una fácil recepción de su programación local favorita. Esté preparado para el gran cambio a la tecnología digital. Siga utilizando su televisión y ahorre dinero todo al mismo tiempo. No es un terremoto, es Volcánica. Volcánica.